Sus lados son serenatas, maravilloso talismán, son dos leyendas de plata, el coste y vuelve un solo clan. Sus lados son serenaguayas, el poeta puso los mares, sembrando barcos celestiales y repetir de guapín estas sublimes verdades del arpegio de Martín. Quiero a las sombras lluvarlas contar este cuento en flor, la niña de Guatemala, la que se murió de amor, la niña de Guatemala, la que se murió de amor, el salvador. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!